Tengo algo tarde de cantar, de ir a ir a ir a ir, por la autopista y tu alma. Ay, gitanos, van cerebrando un ritual, y el morador, mis propias luces ya no están. Espejismo, un remolino mezclado, los besos y la ausencia, imágenes vagas, se desnudan en sueños. En el espejo, reflejos, viajeros, un apagón, sentirme en un lugar, la ruta a pasar. Vuelvo del deseo y la ansiedad, de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar, el silencio. Un molino mezclado, los besos y la ausencia, imágenes vagas, se desnudan en sueños. Un remolino mezclado, los besos y la ausencia, imágenes vagas, se desnudan en sueños. Los besos y la ausencia, imágenes vagas, se desnudan en sueños. Un remolino mezclado, los besos y la ausencia, se desnudan en sueños.